Es muy compleja, para mí era una de las más complejas. Claro. En el documento también teníamos 12 actores. Pero esta, bueno, quizá... Pero esta tiene otra cuestión, porque la grabamos ecografía, había que compatriotizar miradas con Teresa Dugan, y había que trabajar desde el expresionismo, que para mí fue un desafío. Para mí también fue formativo hacer el tipo de esta obra. Fue realmente formativo, porque trabajar con la ecografía y trabajar con música original, y esto fue realmente interesante para mí. Cuando leí esta obra me impactó, porque era una obra que no tenía nada que ver con la panfleto, no era para la panfletaria. Yo quería dirigir una obra que tenga que ver con el feminismo, sin ser panfletaria, pero no entendía bien lo que era el feminismo. Vengo de una casa machista... Contemos de qué año estamos hablando. De 1928, que está basada en el crimen de una mujer, a su marido, que fue el crimen del siglo, un crimen muy mediático, y a partir de este crimen de Bruce Schneider, su marido, Albert Schneider, se hicieron un montón de puestas y películas, doble de organización, un cartel de llamadas dos veces. El musical Chicago... La obra Chicago es anterior, el musical Chicago se basó también en estos androsidios, que eran muy comunes en esa época, lo dijiste muy bien un día, porque la mujer en esa época se adaptaba, se sometía o pasaba lo que pasaba, ¿no es cierto? Era época de cambio, de un semillero político muy interesante, la mujer empezaba a votar, se exigían mejores salarios laborales, y bueno, y surge esta Bruce Schneider, y digamos, él en el personaje principal de esta obra maquinal, de una escritora que se llama Sophie Treadwell. Sophie Treadwell es extraordinaria, porque ella tiene una vida muy parecida al personaje, pero ella lo que hizo es participar del juicio, y se empatizó con esta mujer que había asesorado a su marido, y vio otra lista, vio otra cuestión, prácticamente la consideró una energía, porque fueron las primeras mujeres que fueron así eléctricas, una energía en el sentido de que, bueno, el juicio fue todo un show mediático, donde realmente se la juzgaba por el deber ser, y no por lo que ella sentía en un sistema capitalista, tan opresivo que no permitía a las mujeres, sobre todo, a las mujeres también, pero a las mujeres, desarrollar sus deseos y su individualidad. Por eso surge esta obra maquinal, que a mí me, cuando leí, me interesó mucho, mucho, mucho. Pero después resolver, ¿no? Uno lee, no sé, vos lees, tenés muchas obras, hasta yo estoy en una, tenés muchas obras por ahí. pero... Es muy interesante, yo le decía a Dani, que Dani, con la edad que tiene, que se podría haber quedado en un lugar cómodo, ¿no? jamás, claro. Con todos sus privilegios como hombre en esta sociedad, haya elegido esta obra para representar, y para aportar un granito de arena en la lucha feminista. Sí, y también, bueno, es muy difícil, yo decía, es un elenco grande, en un lugar, el teatro, a mí el teatro del Cuba me gusta mucho, y me decía Dani, que hay dos teatros donde se podía haber hecho esa obra, o tres quizás, pero que está muy bien ahí por todos sus movimientos. Claro, pero Dani tenía craneada ya la escenografía de antemano, y necesitaba una doble altura. Todo está, es todo, es algo, la verdad que, bueno, las críticas, quiero decirlo públicamente, son maravillosas, desde la primera función, ya sabés que te quedan cuatro, por este año voy a decirlo, sí, sí, está bien, querido, ojalá, ojalá, es el deseo, pero hay que apurarse. Oscar Bernay Fin dice que soy la pitoniza de teatro, si yo digo que por este año, vos tenés que decir, claro, claro Liliana, te vas a, claro. Ojalá, porque es una pena, pensé que también, bueno, es una jugada muy grande, sí, muy grande, y todos, están todos bien, y cada vez va a estar mejor, si ya sacaste tu entrada para mañana, no, mañana sí está bien, mañana bien, y si no, va a ser la tercera función, que se enoje acá el amigo, no, porque el que va mañana se la sacó, bueno, entonces el que no la sacó, se va el otro, y después me avisa, y hay un domingo, hay un domingo para las personas que lo puedan los jueves, está buenísimo eso, que es este domingo 20, por eso, 19 y 30, así que está para aprovechar, nos esperamos, el cubo es lindísimo, es hermoso, tomar algo, o sea, no hay pretextos de nada, o sea, está todo pensado, hasta esa cabeza pensó, hasta en el lugar, pensó en todo, sí, es una obra viciosa, es una obra viciosa, y cómo fue el casting, cómo elegiste a los actores, conocías el trabajo, y decidiste, o no, no, con tres elegimos a Paola, en un casting, Julián, me la había recomendado, una actriz, que había trabajado conmigo en el dogma, y la mente, resultó mucho mejor de lo que esperaba, ¿no es cierto? Excelente, me alegro de haber superado las expectativas, muchas gracias, esa voz, está compitiendo con la mía, pero no lo voy a dejar, es la hora de que yo hable así también, como locutora, porque no lo voy a dejar, te compite, te compite, no, a mí no, entre armenios no nos vamos a andar, no, somos armenios, somos paisanos, somos paisanos acá, y bueno, también, este, hacemos arte, hacen arte, así es, acompañándonos, viste, acompañando, es la palabra que creo que más, y la mía, vos viste que siempre yo tengo un lema, el lema después de pandemia fue, regalate gato, regalarte, viste que siempre hacemos un regalo, que nos llamamos ese cumpleaños, ¿sabes qué? Regalá lo que no se borra, lo que no se gasta, regalá una noche de teatro, y yo lo comprobé, tenía una mía de cumpleaños, ¿qué tenés que hacer mañana? y es mi cumpleaños, pasado mañana tenés que venir conmigo, porque te voy a regalar teatro, y compré una entrada y regalamos teatro, bueno. Eso te iba a preguntar, si la compraste o la tenías. No, chicas, no, no, chicos, la prensa es para mí, después, después, esta chica se tenía que rajar, ¿no? ¿Por qué no trajiste a las otras? ¿Qué te dije? Claro. Muy bien, la pagaste y todo. Es un regalo que le hice a mi amiga, claro, si no, así regalamos todo. No, contame de tu personaje, que bueno, que es muy fuerte, ¿qué pasó cuando, cuando leíste la historia? Bueno, cuando la leíste y cuando la proyectaste, ¿no? porque cuando la trabajaron, que me imagino, en las madrugadas, sí, me imagino, muy difícil también cuando hay un elenco grande y que todos coincidan en los horarios. Eso fue, eso fue el gran desafío. Un trabajo. Un trabajo muy grande, porque yo quería elegir a los que daban para el personal. Los dividas que son, que se habla con danza, entonces, había que buscar actores con una buena expresión corporal y no es fácil, buscar actores. Es muy estética. Muy estética la obra. Muy estética. Entonces, lo más difícil fue combinar varios, sobre todo en las escenas corales, porque tiene escenas muy corales esta obra, ¿viste? Que son... Chicos, la música es preciosa, es preciosa. Yo te dije... Cuando hice la publicidad en el Instagram, busqué a Daniel, busqué, ahí puse una música. Vos no ves las redes. No, 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 voy a hablar con tu señor. Soy un viejo, un viejo que sabe, Instagram y no manejo, ¿viste? Soy el dinosaurio. Soy un dinosaurio en serio. Tiene una música que está preciosa, la música que tiene Daniel. Maravillosa. Snok. 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 Hace eléctricas, que las puso tan bien, imagínate que no tiene nada que ver con la época, pero es una ruptura muy interesante la que hace también. Sí. Es respetuoso de la época, de la estética de la época, pero al mismo tiempo hay algo más. Juega. Sí, juega. Sí. Sí, además se acompaña muy bien a todo lo que se cuenta en la historia. Hay que ubicarla también, hay que ubicarla en el 30, y él supo interpretar muy bien lo que se le pedía. Y es muy interesante que compuso a través de lo que él veía del movimiento. Claro. Porque él hizo piezas y nosotros armamos las coreos en base a esa música, sino que pasábamos videos de las coreografías, las partituras físicas, y él componía a partir de eso. Entonces era como un guante. No es solo una obra, ¿no? Me gusta que la gente se... No es una obra de teatro, todo es un complemento con coreografías, con música, con biombos que entran y salen, con escenas, ¿no? Actores en escenas que van y vienen, entran y salen. Es un ensamble. Es un ensamble. Es un ensamble de coreografía, texto y música. Había que... Es difícil. Para mí, por eso digo que para mí fue un desafío, y hasta formativo fue. Porque, bueno, yo nunca había hecho un destino de esta obra, y me da ganas de seguir haciendo, porque realmente cuando uno ve lo que hace... ¿Estás pensando últimamente puede ser...? No, no. Siempre reivindicar algo, ¿no? También, bueno, por algo que tenés guardado, que todavía no vamos a hablar, pero siempre como, este... Bueno, defendiendo una postura, o sea, mostrando a una persona que no es acosadora, sino que estás mostrando otros lados de quizás una realidad más fría que un espectador puede ser a ver, y sin embargo terminamos hasta queriendo al personaje. Sí, pero es Julián. Y ahora nos va a contar Julián, pero pasa eso, ¿no? El señor Jones. El señor Jones, que es bueno, donde trabaja la joven. La taquígraja. A la chica esa que está cada rato diciendo que la voy a matar en cualquier momento. Bueno, quiero que sepan que el señor Jones se casó enamorado. Se casó... Por eso te digo. A mí me da... Él realmente la quería. Bueno, es que él no, Sabelo. No, bueno. No, no. Me di cuenta. Al final la mala es esa, pobre. Claro. Él la amaba. Claro, no, pero también... Yo no creo que sea amor igual. Vamos a... Eso también habría que reivindicarlo. La infatuación no es amor. Yo creo que él está infatuado con ella y... Bueno, es una mujer joven. No, y claro, bueno, pero eso no es el amor. El amor es otra cosa. En todo caso es tan empatado. Ese es un problema que hay que ver. Yo estoy defendiendo acá, Julián. Es tan empatado. Yo tampoco lo amaba. Ese es un problema que... No, bueno, tiene que ver... Más allá de la coyuntura feminista y demás. Es otro problema que hay que ver para... Pero también tiene que ver su relación con su madre y todo lo que... No, 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 por supuesto. Pero a veces confundimos el amor con el enamoramiento y el amor empieza cuando se termina el enamoramiento. Yo creo que tenía un enamoramiento. Cuando no tenés amor, el enamoramiento es válido también. Tomá. Sí, por supuesto. Pero está bueno indagar en eso. Es un juego. Creo que él estaba... Yo creo que vos las querías. El persona que la quiere... No sé, ¿vos qué pensás? No, está bueno. Yo quiero que la quiera. Yo quiero que... Si lo que pensás y lográs lo que yo digo es maravilloso porque queda abierto a cada uno, ¿viste? Por supuesto. Sí, básicamente, nada. Yo cuando recibí el personaje lo leí y lo primero que te dice, leyéndolo hoy día, dice este tipo es un tipo malo, es un tipo jodido, es un acosador, es un soberbio. Pero llevándolo a esa época, no es de esa manera porque vivían en una sociedad que se manejaba con esas normas, con esas reglas, con esas formas y este hombre se acercó a ella porque le gustó. Era una empleada, le perdonaba un montón de cosas que al resto de las empleadas no. Claro, veamos también eso, ¿no? Porque estaba de alguna manera alucinado con ella, porque le gustaba. Sí, tenía esta cosa seguramente de un enamoramiento con ella, pero él no estaba mal al pasar el tiempo. De alguna manera vivía... Yo creo que en esta sociedad machista patriarcal que hablamos era una figurita que a vos te faltaba el personaje, ¿no? Tener la mujer, tener la esposa. Estamos hablando de qué año, fíjate también, ¿no? Una mujer pura, como él dice todo el tiempo. Claro, él dice todo el tiempo. Ahí está la cuestión, ahí está la pureza. Una mujer pura y además, también para la mujer era importante encontrar un buen marido, o sea, un buen candidato. Un buen candidato, más que nada. El amor quedó en otro lado de ella y también presionada por su madre, ¿no? Que la pureza pasaba con la virginidad, por esta cuestión de que vos la tocabas y el persona que la toque y no quería que la toque. No quería. O sea, esa cosa a él, a él, a él activo, como si te iba a patriarcal, como patriarcal, como machista, ¿no? O sea, de tocar a alguien y, bueno, y es como que... Bueno, hoy iría preso, pero bueno... Claro, hoy iría preso. Sí, por supuesto. Pero eso... Pero eso es lo que te traía también. No es cierto, pero ahora no fue así, fue como, bueno, tampoco es que, bueno, no sé, a mí me da un poco de ternura. O sea, me da un... No sé si la palabra es ternura tampoco, pero digo, bueno... De alguna manera, el personaje del señor Jones es un producto del sistema. Es un producto. Del sistema de la época. Ahí está. O sea, no creo que sea un villano, ni mucho menos, por lo menos en ese momento. Quizás hoy sí, hoy lo sería. Hoy lo sería. Hoy, con la información que todos, que nos bajan a todos. Sí, seguramente. Había algo lindo que decíamos en los ensayos que dijo un día Tere, que es un hombre equivocado, ¿no? Ah, mirá. Como que no tuvo el registro adecuado para pedirle a esta mujer matrimonio y concretar un matrimonio. Nuestra generación, yo soy mayor que vos, tuvimos una generación de cambio. Claro que sí. Porque esto, esto, ocurriendo y sigue ocurriendo, por supuesto, pero tuvimos que rever ciertas cuestiones de lo femenino, lo masculino. Claro que sí. ¿Y dónde está lo femenino, dónde está lo masculino? Entonces, creo que tiene que ver con eso, fundamentalmente, esta obra. Por eso... Y respetar también eso, ¿no? Claro. Fue una época... Si nos trasladamos al hoy, no podrían haber hecho una obra. No, por supuesto, y yo pienso que, más que nada, volviendo a esto de cuando Daniel me ofreció la obra, una de las cosas que los actores primero debemos, por lo menos lo que me enseñaron a mí, fijarnos para aceptar una obra es ver si es necesario hacerlo o si no es necesario. Si, si importa hacerla en este momento o si no importa. Claro, ¿qué pasa si la hacemos? ¿Qué pasa si no la hacemos? Y yo creo que es una obra necesaria, una obra que nos ubica en tiempo y espacio, para saber de dónde venimos. Porque, volviendo a este personaje, si hoy este personaje fuera de la manera que es en la obra, nada, sería un villano. Sería, claro. Pero en ese momento no lo era. Entonces, de alguna manera, yo como persona, hombre de 48 años de construcción permanente, yo creo que es una obra necesaria, que es importante hacerla porque nos mueve un poco la cabeza y no... Y está bien también la opinión de él siendo más joven, ¿no? Porque está bueno... No, tenemos la misma de acá. Me está jodiendo. Sí, sí. No, no te estoy jodiendo. ¿Qué crema usás? No, no. No, bueno. No, no me digas que no parece... Yo tuve una vida muy dura. No, 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 no vengan ahora... Bueno, vos pareces un hombre de todas, pero este parece mucho más joven. Las caras son las caras. Bueno, quizás... No, quizás la voz también, no sé, parece más bueno, no importa. ¿En qué estábamos? No puedo decir lo que iba a decir. Perdón, perdón, es de mala educación lo que dije, pero bueno. No, no es al contrario, si tenés casi la misma edad... No, no, que no se dice la edad a veces porque... Mirá, ya está. Depende para qué. La verdad que esa experiencia ganada en la Tierra a mí molesta eso. No digas la edad, no preguntas la edad por qué. Claro. Si después de todo mentí, mentís vos y yo te voy a creer lo que me digas. ¿Qué es eso? Ponele, ponle... No, volvamos a lo que dijo Julián. Esta vez se está reflotando en todo el mundo. Por algo será. Ahora, últimamente, ¿qué habías dicho? ¿Que se estaba haciendo en Londres? Eso, en Londres, en el siempre teatro de repertorio. Se hizo en Estados Unidos, con Debeca Hall. Ah, sí. En buenos teatros de repertorio. Se hizo en Suecia. Es un clásico de especialismo norteamericano, ¿no es cierto? Por la temática que toca, por ciertas cuestiones que tienen que ver con la distorsión de la realidad. Eso es lo que me preocupaba también, porque hay escenas de muchas cosas, movimientos. Por eso estaba la que me acompañe, una colega de foco por Teresa. Porque hay escenas muy milimetradas en cuanto a lo físico y a lo coreográfico. Es prácticamente coreografiado. O sea, vos viste la obra y viste que yo hablo desde mi personaje. Sí, sí, por eso preguntaba esto. Los movimientos que tengo son absolutamente coreografiados con Teresa. Sí, sí, yo sabía, impresionante. Todos los movimientos. Es un trabajo en serio, ¿eh? Llevado al trabajo con mi compañera. O sea, nada, fue todo modernos de una forma o de otra para que se vea y contar algo con el cuerpo, más allá de lo que estamos contando con el texto, ¿no? Con el texto, ¿no? Y tu final, digamos, ¿cómo lo trabajaste? Más allá de, bueno, de lo que significa, no vamos a estar diciendo nada. Igual ya la gente sabe lo que pasa con la vida. Pero bueno, igual aunque sepas, visualmente es muy fuerte. Mirá, te cuento una incidencia. Llegó la silla eléctrica, él ante último día. Es muy duro, ¿viste? O hace dos días antes del estreno y cuando me senté ahí, sentí una sensación tan espantosa, de angustia tan profunda que ni tuve que ocuparme de actuar. Salió solo. Fue como inmediato, fue como, guau, ¿viste? Toda una energía, una sensación terrible. Sabiendo que esas cosas son realidades, que no es un cuento, ¿viste? No, esto es muy medieval. Porque es lo que le pasaba a las brujas. Es la bruja de Sález. La Sález. O sea, no te participaba, voltate bien, no te vayas del sistema, adaptate, si no te va a pasar esto. Realmente tiene la oscuridad del medioevo. Yo busqué eso también, ¿no? Porque es una buena de arco. ¿La perdonás? Yo la llegué a entender a Helen, sí. Cuando empecé a leer el guión, al principio... ¿No te pasó algo distinto de cuando lo leíste, de cuando lo tuviste que presentar con el cuerpo, con el alma, con todo? Creo que cada ensayo y cada función como que entiende un poquito más. Lo entendés. Sí. Y es muy lindo porque no es un entendimiento racional, sino es un entendimiento más corporal, más físico, ¿no? Como de sensaciones. Yo creo que el personaje de Helen tiene una desconexión muy grande entre su deseo, su parte instintiva, ¿no? El goce de la vida y el deber ser. Entonces, ahí se le juega una inadaptación, digamos. No puede adaptarse a esa vida, a ese sistema. ¿Y se perdona la madre, por ejemplo? Yo creo que sí, porque la madre también es parte de esa máquina, ¿no? Justamente. ¿Qué quiere decir? ¿Mecánico, máquina? Sí, mecánico, pero también tiene algo que ver con la gran máquina que es la sociedad. Por eso, me da quien... Todos componemos y tenemos que actuar de cierta manera y cumplir ciertos roles y... El transat, justamente. Y someternos de algún modo, ¿no? Ahí la ciudad muy linda entre la madre y Helen, donde ella vive un poco su pasado a través de su relato, ¿no? Entonces, hay una cuestión paralela que eso lo trabajamos bien con la madre, con Estela Granatriz. Granatriz. Es un lujo, la verdad. Es un lujo. Es un lujo. Es una compañera hermosa. Primero la odiás, ¿viste? ¿Te pasa que empezás a odiar a algunos personajes? Primero la odiás y después, ¿cómo dices? La entendés. La entendés esa parte del sistema, una mujer que sufrió toda su vida. Sufrió, claro. Sufrió con un marido, solamente va a ser igual, y gente que tiene... Cuando la va a ver ahí, antes de... Ay, es muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, sí. Pero bueno, gracias a Dios tenemos un gran elenco. Sí, vamos a nombrarlos, chicos. Nombramos a todos. Sí, por favor. Acá estamos de... Ah, bueno, bueno. ¿De quién? ¿De Juliano o de Max? Un poco. De Max. Ay, mi amante o mi marido. Ay. Que no necesito. No, no, no. ¿De qué ojos, no? Ah, vos también necesito. No, 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 ahí se nota, ahí se nota mi... No, no tiene nada que ver. A ver, yo creo que soy más joven, mi pido. ¿Querés que te lo agrande, marido? Le está agrandando. Lo tengo acá en... Si quieren lo leo yo, yo para aprovechar las voces. Entonces, Leal. Toma, mirá. Ahí lo leo, perfecto. A ver, tenemos a Maximiliano Cavallo, acá presente, acá presente, un aplauso, por favor. Gracias. Mario de Luca, Walter Fauve, Claudio Fabieri, Isabel Guerra Marful, acá el equipo de Chile. De Chile, me leas lo WhatsApp, te lo pido, por favor. No, no, te están llegando WhatsApp, sí. Estefanía Gulla, también otra bailarina, pero hermosa, hermosa, hermosa. El alto, que tiene un físico... Claudio, Claudio. ¿Se ve del escenario? El alto. ¿Cuál es el alto? Alguien que se emocionó mucho en primer... Bueno, no sé, no recuerdo el nombre. Estaban ahí, ahí está. Son todos altos, sus veltos y monos. No sé si que estaba muy emocionado, pero hay alguien que físicamente es muy imponente. Es más alto. No, a Claudio lo conozco, no es Claudio. Walter. Walter, Walter. Walter Fauve. Es estupendo. Es estupendo, es un gran actor. Yo creo que todos están bien, honestamente, no hay forma de decir que hay alguien... O sea, obviamente que hay personajes más fuertes que otros, pero que están todos muy bien. O sea, que tienen que estar todos en esa obra. ¿Qué nos falta? Seguimos con Estela Kiesling, que es la madre. Bueno, Julián Martínez, que soy yo. Nicole Núñez Silva. Nicole, que hace el alma. Ya nos vamos, ya nos vamos. Un amigo maravilloso que la sigue todo el tiempo a Helen. Paola Zanabria, que la tenemos acá, nuestra protagonista. Y bien ganado su papel, señora. Se lo quería decir aquí al aire. Y Julia Tapia, que también tiene una ductilidad también para manejarse. ¿Qué día nos quedan? ¿Qué día nos quedan? Vamos a decirlo ya, para que la gente vaya... Nos quedan tres jueves, 20 y 30, en el Teatro El Cubo, mañana y hasta el primero de diciembre. Y el único domingo es este domingo, 20, 19 y 30 horas. ¿Dónde queda El Cubo? ¿Celaya? Celaya 3053, en el barrio de Labasto. Hermoso lugar. Vayan. Dijimos a todos, nos vamos ya. Sí, sí, sí. Bueno, coreógrafa Teresa Dugan, Daniel Tebel es dirección, tenemos también Multimedia, Gian, ya dijimos músico, Daniel Snot, Alejandro Mateo, escenografía, Edgar Orozco. Como que eran pocos, siguieron metiendo. Y que agradecer a Duche. La prensa de mis amigos Duche Zárate. Es enorme, enorme. Bueno, entren, busquen en las redes, en Instagram, ahí en la página. Arroba machinal la obra. Ahí está. Y si no, a cada uno de ellos que también están difundiendo, más lo que difundo yo. Y ya. Muchas gracias, Lili, por tu espacio. Bueno, siempre es un gusto. No pasa nada yo acá, viste, como veo como en mi casa. Sí, yo no hablo, está bueno. Por eso. No hablas, por eso. Sí, no hablas nunca conmigo. Muchas gracias, de verdad. Y me encanta, me encanta, los felicito, de verdad. Gracias, Lili. Y ojalá, bueno, nada, vuelva, porque merece. Es una obra que merece. Y es muy poco tiempo para que todo el mundo vaya a verla. Sí, sí. La tercera función, ustedes acuerdan.